Bueno, don Gerardo Esquivel, usted fue ex regidor del Partido Liberación Nacional y ex dirigente de Liberación Nacional. Usted decide para esta campaña darle la adhesión a Gisela Víquez, candidata del Partido Nueva República. ¿Qué se debe que usted tome esta decisión? Muchas gracias, Rehorno, por la pregunta. Un gusto estar compartiendo aquí con doña Gisela, futura alcaldesa a partir del 1 de mayo. Ustedes recuerdan, los Diego recuerdan, porque me han visto en campañas de los años 70, ya uno tiene bastantes canas. Y trabajando en diferentes posiciones en las campañas, nunca fui candidato a nada, nunca fui ni ganador ni perdedor en ningún puesto. Sí, he ganado campañas, perdido campañas. En esta vida es así, se gana y se pierde, y hay que seguir adelante. Pero, porque yo me dedicaba a mi función pública en los primeros años, y después en el sector privado a partir de los años 90 para acá. Ese trabajo electoral siempre me gustaba mucho, porque la política la he visto como una herramienta que debemos tener presente siempre para sacar el cantón, el país adelante, sin la política no se puede. La gente habla de la política, pero es la herramienta con que nosotros contamos. Y dichosamente, una herramienta democrática. Porque en otros lugares, la política es una herramienta con las armas, o con chanchullos, con otras cosas. Aquí es una herramienta democrática. Esa democracia a veces, claro, tiene sus problemas, ¿verdad? Entonces yo vine trabajando, se presentó la oportunidad de figurar en una papeleta hasta el 2010. Después de tantos años de trabajar, se presentó la oportunidad. Tenía yo un poco de tiempo disponible, y un bagaje muy grande en lo que es el sector público, conocimiento del comunal, del empresarial, mi función de funcionario, perdón, bueno, repitiendo, la funcionario público en un banco tan grande como es el Banco Nacional, escalando muchos puestos, acumulé una gran experiencia. Tanto para la parte bancaria, como para el sector privado, por el hecho de manejar uno empresas desde chiquititas, desde pymes, hasta empresas muy grandes. Nosotros manejábamos empresas grandísimas, como las cañeras, las aceiteras de la zona sur, estas llambres, plásticos, exportadores. Nosotros manejábamos de todo, y eso le da a uno un enriquecimiento enorme, enorme, ¿verdad? En los dos, en los dos campos. Don Gerardo, ¿por qué decide? ¿En qué tal es la adición a doña Aicela? Entonces, cuando ya me involucré en la municipalidad, empecé a conocer otra cosa, digamos, que estaba relacionada con esas dos, por eso algo es el triángulo, porque la empresa privada y el sector público en una municipalidad es importantísima. Yo pasé por seis años en el Consejo, y me involucré en muchísimas cosas. Estuve en muchas cosas, muchas giras, a veces pagadas por la municipalidad, otras veces hasta en mi bolsillo, pero yo participaba en todo. Se viene la pre-campaña de liberación en el 2015-2016 con Álvarez y Figueres. Yo me fui con Figueres porque siempre creí que era la figura más importante de los candidatos o precandidatos en ese tiempo, dentro de liberación y con nosotros también. Bueno, perdimos una elección muy manipulada por la prensa nacional, por sectores ajenos a liberación, aunque liberación, lo conozco, desgastado a nivel nacional, ¿verdad? Eso lo tengo presente. Bueno, salió Álvaro Endesante. En el 2016, recuerde que este gobierno local fue nombrado en el 2016. Ahí empezamos nosotros un problema interno de liberación en Désia. Ahí empezamos con una división muy honda, muy profunda y muy diversa, y se fue dividiendo de manera que un grupo quedó delegado y el otro quedó relegado, más bien, relegado y el otro fue el ganador, que es el actual. Se viene ahora la segunda oportunidad y se hace más profunda esa división. Entonces, prácticamente en liberación en Grecia está dividido. Está dividido, Rodolfo y Diego, de todos los partidos, porque esto es de todos los partidos, estamos en una situación donde estamos participando todos, y entonces, liberación, viene la Asamblea General, la Asamblea Cantonal, de delegados, y nosotros, con el 45% de cuota, ni siquiera fuimos invitados a ninguna reunión, absolutamente a nada, nada más una convocatoria, así a secas, tal día de la Asamblea Cantonal. Entonces, como ya había algunas conversaciones, se habían nombrado unos emisarios que fueran a hablar con el grupo de, hablamos aquí de nombres y todo, con el grupo de Michael, que fueran a hablar con el grupo de ellos, entonces, no, de una vez las puertas se fueron cerrando y cerrando y cerrando, hasta que el día de la Asamblea nosotros no nos presentamos. No nos presentamos porque no teníamos nada, nada, nada que hacer, nada. Las papeletas eran formadas, integradas por ellos. Ahora, quiero dejar claro que este asunto personal, esta decisión mía no es grupal, ni es berrinche tampoco, porque yo no pretendo nada. Estuve trabajando 50 años en política y solo una vez fui candidato, gané, y eso me bastó, pero sí quiero algo para Grecia y quiero mejorar. Al quedar fuera este grupo, yo sé que muchos... ¿Ustedes no apoyan la labor de Manuel Molina como alcalde? Hay que hacer balances, hay que hacer balances, porque en esta vida, como le decía, ni se gana ni se pierde todas las veces, ni todo es malo, ni todo es bueno, ni todo es gris, ni todo es negro, ¿no? Hay cosas que yo le rescato a él como alcalde, como funcionario, y bueno, como persona, vamos a decir que es una excelente persona, ¿verdad? Como los demás candidatos que hay ahora y los demás que estuvieron en esa ocasión. Como personas son excelentes personas, en eso yo no me meto absolutamente nada y lo digo al que le reconozco, lo personal se lo reconozco, pero como funcionario, como ejecutivo, uno tiene que decir, tal cosa no me gusta, tal cosa no me gusta, igual de los participantes en las asambleas, ¿verdad? ¿Cuánto se maneja la asamblea bien? ¿Cuánto no se maneja bien? Este, entonces yo me, en esta situación, donde quedamos todos como sin mamá, este, muchos se fueron del partido y están con otros partidos, ¿verdad? De liberación, y de los mismos delegados, que supone que los delegados tienen que ser las personas más fieles al partido. Sí, muchos se fueron. ¿Verdad? Para que uno, para ser delegado, no es que lo llaman ahí porque va pasando por la acera, y lo llaman a que quiere ser delegado, no, es porque tiene una trayectoria dentro de un partido. Ahora, en Nueva República, se van a ser delegados, es un partido nuevo, y va a haber gente que va a perdurar por tres, cuatro, cinco campañas, y van a estar ahí, jóvenes, otros que ya tienen experiencia, etcétera. Yo me puse a quedarme fuera, yo dije, no, con liberación no tengo nada que hacer, no tengo que darle el voto a nadie, no tengo que darle cuentas a nadie, estoy independiente, no tengo compromisos, no tengo rojo que me maje, porque, dichosamente, mi paso por el consejo fue transparente. ¿Salió bien parado? Sí, y aporté, creo que muchísimo, dejé muchos proyectos, unos concluidos. Usted fue a aquella comisión que intervinieron en el Comité de Deportes, ¿verdad? Sí, nosotros estuvimos en el Comité de Deportes, en lo del estadio, estuvimos en muchas cosas, donde hubo problemas así, de fondo, problemas difíciles, entonces nosotros, como consejo, igual los integrantes de liberación, que éramos tres, a veces apoyábamos casi en todo Adrián, otras veces tuvimos que oponernos, Adrián y doña Nancy, que estaban ahí en la alcaldía, con los compañeros del contrario, nosotros éramos minoría, porque éramos tres contra cuatro, pero siempre nos llevamos muy bien con la posición, compartimos muchísimo, me apoyaron mucho los proyectos, mociones de peso que se presentaron, me ayudaron mucho, me apoyaron. Pero cuando ya se vienen estas situaciones, como una asamblea cantonal de delegados, como les digo, de los 60 personas, de dos bandos, lo ideal para un partido, lo sano para un partido, y en ese ejercicio, de esa democracia, es que hayan conversaciones, y que haya solidaridad, y que haya cuotas. Se excluyó mucha gente, se excluyeron, dirigentes. De hecho, por primera vez, Liberación en Grecia hizo una asamblea con la mitad de los delegados, ¿verdad? Sí, apenas tuvo mayoría para hacerla legal, ¿verdad? Porque si no, hay que repetirla de acuerdo al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Y cuándo tomó la decisión de apoyar a doña Gisela? Bueno, yo le voy a decir, y me voy a volver un poquito, cuando se vino lo de la elección de 2018, las nacionales, yo no quería darle el voto a Álvaro de Santi. No era la persona, ya él había sido una persona perdedora, y no demostró ser ganador durante la campaña, y de aquel que quedó en tercer lugar. ¿Quién quedó en primer lugar? Fabricio. Eso me gustó mucho, desde ahí, sin pensar nunca en qué iba a haber un partido, ni en qué iba a estar a la par de una señora como esta, ¿verdad? Que la conozco desde el barrio Los Piros, desde que iba para la escuela, ¿verdad? Ahí me acuerdo cuando pasaba para la escuela, con mi casa. Entonces, yo nunca me imaginé eso. Sin embargo, cuando estábamos en esas elecciones, y yo vi que Álvaro de Santi ya era un perdedor, o sea, no era que en ese momento era, ya era un perdedor desde antes, ¿verdad? Este, y entonces viene esa situación. Uno, por esa cuestión de corazón y todo, ¡Ey, voy a darle el voto a Álvaro! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va a ver? Vamos a darle el voto. Pero el 3 de febrero, o el que ya fue el otro día, no recuerdo, el día siguiente. Cuando ya estaban los resultados, decía, bueno, hey, sí, Fabricio quedó en primer lugar, con el partido que tenía en ese momento. El PAC en segundo lugar, y vamos a segunda ronda. Yo de una vez, al PAC no le puedo dar el voto yo, con un gobierno tan desastroso como Luis Guillermo. No le puedo dar el voto. Entonces, ya con visión un poquito de ver lo que estaba sucediendo con este otro partido, este, en la segunda ronda, no, apoyar a Fabricio. ¿Verdad? Desde ahí, sin saber después qué iba a pasar. Y viene la separación, y entonces, este, esa, esa parte me gustó mucho cuando ya vimos el ejercicio en la asamblea legislativa, los diputados y todo. Bueno, hey, Fabricio perdió en una segunda ronda. Habiendo quedado primero, perdió, por esa unión de, de gente, de diversos partidos, hey, perdió a él. Pero, este, viendo ya el ejercicio de los diputados en la asamblea legislativa, y sobre todo cuando se dividen, este, uno, uno ve, uno ve la visión que tiene un grupo que tiene el otro. ¿Verdad? Eso me ha venido gustando. Se funda el partido, yo no tengo nada que ver, inclusive, hacen aquí reuniones y asambleas, a mí nadie me invitó, ni yo llegué a ninguna parte a pedir nada, porque estaba totalmente al margen de todos los partidos. De ninguno, no estaba con ninguno. Este, al, al escuchar, las primeras intervenciones de Gisela, y leer un poco los pensamientos del proyecto de ellos, aquí. Esta, esta es la gente que calza conmigo. Esta es la gente que calza conmigo por las ideas, por el proyecto que tienen para, para, para la parte administrativa de la municipalidad, porque la parte administrativa es, es el núcleo, es el corazón de una, de un gobierno local. Es la, ahí está todo. Lo demás es accesorio. Lo demás son discursos románticos, digo yo. Eso, eso, esa frase la estoy usando mucho. Discurso romántico es, repartir, es lo más fácil. Repartir, todo. Como, bueno, con el perdón del padre, Sergio, ¿verdad? Que reparte, pero es una organización excelente y grandísima, ¿verdad? Pero llegar a repartir el presupuesto, a gastar el presupuesto en inflables y en vacilones en el parque, o pólvora, huevo, pólvora, eso es como quemar billetes y en otras cosas irrelevantes, eso es facilísimo, para eso ahí abundan síndicos, abundan, este, regidores, abundan alcaldía, abundan gente que aplaude también, pues las dos cosas. entonces, eso no es el objetivo de llegar a un gobierno local, no, es a poner orden, a poner, a hacer inversión, inversión es infraestructura, inversión es inversión social también, hacer algo para la sociedad, que algo que le resuelva los problemas, no que lo vaya a divertir una hora, dos horas, o toda la mañana, no, es que vaya a hacer inversión social, a sacarlo de la pobreza, en vez de tenerles inflables todos los fines de semana ahí en el parque, es mejor llevarles por sectores un diariecito y un chocolate, eso hace más grandes o unos útiles para que los chiquillos puedan ir a estudiar a las escuelas y a los colegios y estén con la pancita llena como decimos nosotros, ¿verdad? Porque no hay peor enemigo para para la sociedad que es el hambre y ese hambre es también el mejor amigo de la delincuencia para formar delincuentes, ¿verdad? Don Gerardo, usted en definitiva ya deja liberación nacional o la adhesión nada solo para esta elección o a Nueva República? Yo pienso, yo pienso, digamos, hay que ver muchas cosas, en este momento ellos tienen un plan de un plan de gobierno local que me gusta mucho, ¿verdad? Me gusta mucho, ojalá y eso es lo que uno está esperando y por eso yo le estoy dedicando todos estos minutos y el apoyo que pueda y en las redes sociales al Partido Nueva República y al grupo. Estoy conociendo gente que nunca ha estado trabajando conmigo en el derecho de liberación nacional. Ahora los estoy conociendo como a Don Ricardo y a ellos y a licenciado don... ¿Cómo es? ¿Milse? Ajá, el que va a vicealcalde, a doña Rocío, la conozco desde hace muchos años porque fuimos compañeros de muchas. Entonces, uno va conociendo a toda esa gente y se va apoyando, ¿verdad? O le va dando el apoyo a ellos también. Entonces, la decisión, digamos, en cuanto a liberación, de dejarlo, yo lo veo casi como definitiva. De eso estoy seguro porque tienen que cambiar tanto, tienen que cambiar tanto para poder uno regresarse a una casa donde primero que nada fue discriminado y después este... que no está ofreciendo este... el proyecto que Grecia necesita. Igual a nivel nacional, pero bueno, en este momento no estamos en las nacionales, pero a nivel cantonal no está ofreciendo lo que Grecia necesita ni se ha hecho lo que Grecia necesita. Por ahí está el asunto en este momento. Oye, les dejaron el presupuesto más bajo de lo que ustedes lo dejaron hace cuatro años, ¿verdad? ¿Mos Gerardo? Sí, es que el presupuesto... Estaba casi en nueve mil millones, ¿verdad? Hace cuatro años. Sí, venía creciendo muchísimo. Nosotros lo habíamos recibido en el 2010 como con tres mil millones por ahí, tres mil y algo y salimos, lo duplicamos, lo más que duplicamos en ese tiempo. Entonces, y mejoramos muchísimas cosas. Yo luché mucho por la formación de uno como contador y administrador de empresas y todas estas cosas que uno ha dado en la vida por bajar la morosidad. Nosotros la bajamos en un 50%. La bajamos en 300, bueno, casi 400 millones y ahora, dos años después, cuando eran dos años después de nosotros haber salido, estaba un millón doscientos. Sí, está ahora por un millón seiscientos. Por ahí anda. Esa morosidad, me gustó mucho la intervención de don Ricardo ayer y lo que estaba planeando el Partido de Nueva República es recuperar todos esos dineros que están ahí morosos y recuperarlos. Ahí no se le está presionando a nadie. Es que una cosa es entender y yo ayer escuché algunos comentarios de la gente haz que nos van a meter buenos impuestos. No, no, nadie se le está poniendo nuevos impuestos. De todas maneras, los impuestos tienen que pasar por la contraloría y hay limitantes para eso. No, es recuperar el dinero que no se ha cobrado por negligencia porque la mayor parte de eso es por negligencia, no cobrar. Mire, le voy a contar, esta semana la gente está llegando a hacer fila a las cinco de la mañana para entregar un formulario de patente. ¿Un para exonerar? ¿Ah? Sí. Para exonerar, bueno, esa es una cuestión, digamos, un trámite un poquito, un poquitico, más complicado, no es que tampoco sea lo más complicado del mundo. Sí. Pero para entregar una patente, la patente solo necesita un dato porque eso yo la lleno desde hace, cuando hicieron la ley de patentes, bueno, el formulario este tiene ya como 25 años, hace 25 años que lleno un formulario de patentes. cuando yo estaba de regidor le dije a la gente de patentes, yo lleno estas patentes, es facilísimo llenarlas, no es nada complicado, lo complicado es entregarlas y lo complicado para ustedes es estar selle, arranque, métalo en la computadora, métale en la información, ¿por qué no hacen esto en línea? si Chantación que tiene 500 mil contribuyentes lo hace y lo hacemos nosotros, una declaración que no duramos dos minutos los contadores subiendo una declaración y que lleva 30 líneas, ahora este que es una línea, ¿por qué? porque el contribuyente ya tiene que estar en una base de datos, llega Gerardo Esquivel que tengo una floristería ahí en la esquina, desde que saqué la patente estoy en una base de datos, Gerardo Esquivel número de cédula, tipo de negocio, ubicación, etcétera, y ¿qué es lo que tengo que agregarle? ¿cuánto vendí en el periodo 2019? eso es todo lo que tengo que hacer y para eso tienen que ir a retirar un formulario, hay que ir donde el contador, hay que ir a recogerlo, hay que después irse a las 5 de la mañana a hacer vida para entregarlo y el trabajo interno y lo tratan hasta mal a veces y el trabajo interno conseguir gente porque se elevó el trabajo los primeros tres meses del año y llegan en marzo y hay que cobrar la patente y todavía no están a base de datos eso, entonces esas cosas no me hicieron caso le ofrecí ayuda le ofrecí de todo no me hicieron caso nadie pudo hacer nada y no lo han hecho y no lo van a hacer todavía en este gobierno ya va para afuera ya es blandestiano y ya está presentando si, doña Gisela ¿qué significa para el partido Nueva República para su candidatura a la alcaldía el apoyo que tiene de don Gerardo Esquivel un ex regidor del partido Liberación Nacional y que hizo bien las cosas en el periodo en el que él estuvo ¿verdad? Muy buenas noches Bueno, imagínense que poder decir y dimensionar todo lo que significa el apoyo de una persona con el bagaje con la experiencia que tiene don Gerardo y además el buen nombre es que eso es importante puede ser que a usted se le acerque mucha gente pero cuando a usted se le acerca gente que es reconocida en el cantón por su trabajo por su trayectoria por el buen nombre y la honorabilidad creo que eso lo hace aún más mérito sin embargo yo creo que esto obedece y es lo que más satisfacción nos está dando Nueva República viene creciendo nosotros estamos con los pies bien sobre la tierra sabemos que queda un trabajo todavía más duro tampoco subestimamos a los demás partidos pero cierto es que hemos venido creciendo pero ese crecimiento en un partido que no tiene deuda política que no tiene recursos solo se debe a un trabajo exhaustivo comprometido responsable la gente no llega a creer en una propuesta como lo dice don Gerardo simple y sencillamente porque es muy bonito los colores de la propuesta o porque eventualmente hay dos tres ideas aisladas de un supuesto plan de gobierno que nunca se ha presentado ni siquiera al tribunal supremo de elecciones así es muy fácil porque los brochures se pueden cambiar a gusto del cliente y en la trayectoria que va girando la campaña pueden ir cambiando las ideas nosotros nos presentamos y creo que hasta el día de hoy hemos cumplido dijimos cuando iniciamos ya hace varios meses que lo íbamos a hacer de una manera propositiva que íbamos a trabajar que íbamos a hacer un estudio a conciencia del estado de la municipalidad y a partir de ahí íbamos a hacer las propuestas no era nada que sonara muy elegante simplemente real y sobre eso hemos venido haciendo un trabajo grande donde se nos han acercado personas como don Gerardo y otras más que nos han dado su colaboración o su apoyo desde diversos ámbitos y don Gerardo tiene ideas muy muy bonitas que posiblemente cuando lleguemos vamos a implementar eso de alguna manera tendrá que ver con la reactivación económica eso ya después lo veremos en detalle reactivación económica turismo cómo desdeñar la experiencia de quienes durante años han trabajado por el cantón sería digamos yo creo que un desperdicio hay cuentas que usted puede economizar la trayectoria cuando ya están casi que a punto de construir solo termínenos tome esas buenas ideas y ejecútenlas y no les estoy hablando cuestiones románticas y buenas ideas al aire no es que ya lo estamos haciendo cuando estuvimos aquí anunciando lo del proyecto de los chorros también tomamos una buena iniciativa y la desarrollamos le dimos le dimos paso le dimos camino posiblemente habrá cosas que depurarle pero y con la mejor intención no solo para los griegos en general sino para la gente de Tacariz cuando empezamos a ver la situación en la que viven muchas mujeres en nuestro cantón entonces bueno diseñemos un proyecto en el que ellas puedan salir adelante desde muy diversos ámbitos hagámoslas que crezcan empoderemos démosle una herramienta para que en comunidad puedan salir adelante y poder sacar la gran tarea no solo de ser mujeres sino que en el caso de muchas de ellas ser jefas de hogar y es así como hemos venido construyendo construyendo una propuesta donde han participado todos los sectores de la comunidad no es casual la buena labor del día de ayer de don Ricardo y la consecuencia que ha llevado las ideas que él presentó e igualmente ustedes lo van a ver en el debate con Guilfe el lunes el lunes Dios mediante porque hay una consecuencia hay un hay un trayecto diseñado ordenado yo creo que Grecia no se merecía o no se merece menos que eso y justamente es lo que está haciendo que la gente venga al día de hoy tenemos más de 200 personas ya debidamente inscritas para ayudarnos sea como miembros de mesa como fiscales generales eso no es casual eso responde a una estrategia de mucho trabajo como les digo nosotros no hemos tenido no tenemos deuda política no nos hemos comprometido con nadie con temas de recursos que después no se puedan justificar con uñas y dientes hemos trabajado hace poco sacamos un video para que el pueblo de Grecia tuviera un material también muy bonito que pudiera ver un poco que es lo que estamos haciendo pero ha sido un gran esfuerzo y ver también como poco a poco nos llaman verdad mire hemos escuchado hemos hecho un análisis en la misma línea de lo que dice Gerardo hemos hecho un análisis nos gustan las propuestas nos gusta su plan de trabajo que hicimos nosotros diseñar un producto no solo para venderlo sino para ejecutarlo a mi me enseñaron en la universidad no solo como en mi formación como abogada sino en la maestría de administración pública que usted se puede volver creativo que hay muchas cosas que usted puede hacer pero hágalas bien haga un buen diseño una buena planificación un estudio del entorno proponga lo que pueda ser real y ejecútenlo pero no solo ejecútelo evalúelo porque al final hay muchas decisiones o políticas públicas que se han tomado como decisión que lo que vienen siendo son curitas para una hemorragia no hay que haber los problemas de forma integral y así es que se diseñó nuestro plan de gobierno y así es como queremos ejecutarlo la página al día de hoy tiene prácticamente dos mil personas apoyándola insisto eso responde a un trabajo exhaustivo es en mi caso yo a esta hora vengo llegando a Grecia y llevo esta hora y me pongo a trabajar igual los otros integrantes del grupo yo he pasado prácticamente ocho o nueve meses acostándome diez doce de la noche porque tengo una doble jornada pero yo quiero hacer las cosas bien y no solo yo es la filosofía del equipo mucha gente dice bueno pero porque están ahí bueno al final de cuentas yo lo puedo justificar muy bien yo tengo mi puesto en el ministerio de Hacienda un puesto estable yo no tendría digamos mucha necesidad como para estar buscando meterme en un asunto en el que hay que darle mucha cabeza y hay que hacer y plantear soluciones inmediatas sin embargo como ciudadana yo soy una ciudadana más que como ciudadana me cansé durante muchos años a nivel nacional a nivel local de ver pasar cosas de ver diputados nuestros que lamentablemente no han hecho o no hicieron la mejor labor porque si muchos consideran que somos nuevos tal vez es porque no hemos tenido imagen en la política pero detrás de cámaras tras bambalinas hemos seguido y personalmente lo he hecho la trayectoria el trabajo las propuestas que han venido haciendo nuestros políticos en Grecia y en la mayoría nos han quedado debiendo entonces que es la decisión que tienen que tomar bueno no los voy a señalar yo creo que ya con lo que tenemos la base que hemos venido formando si que podemos darle soluciones entonces que representa don Gerardo don Gerardo y su adhesión representa la credibilidad que el partido si ha ganado con mucho esfuerzo y además representa aquí tenemos a don Gerardo pero tendríamos que hacer un Facebook Live con un líder comunal de Puente Piedra o tendríamos que estar haciendo todos los días esta dinámica porque día con día se nos acerca gente y eso es lo más bonito este si se trabaja en buscar a las personas para incentivarlos y motivarlos pero es muy lindo ver que la gente se le acerque y reconozca ese trabajo que se ha hecho desde el inicio a todos los sectores siempre nos presentamos como miren nosotros no venimos simplemente a pedirle su voto lo que hemos querido hacer es que nos den la oportunidad de que nos conozcan nos conozcan quienes somos que es lo que queremos hacer y cuáles son nuestras propuestas si a ustedes les gusta apoyennos pero por lo menos escúchenos es lo único que hemos hecho y lo más certero porque al escucharnos y al hacer el análisis de lo que hemos venido trabajando les gusta entonces falta poco para las elecciones pero por lo menos hasta aquí Nueva República de Grecia les puede decir hemos hecho bien el trabajo tenemos la satisfacción del deber cumplido hemos hecho un trabajo a conciencia esforzado analizado donde han participado muchísimas personas y eso me da muchísima satisfacción don Gerardo es la respuesta y el respaldo a todo a todo ese esfuerzo y además imagínense quién viene entonces muy satisfecha muy contenta y seguimos llevando a los demás griegos que confíen en esta propuesta que confíen en la experiencia que tenemos sobre todo en nuestra honorabilidad no somos ningún partidario y especialmente en mi caso y los que me acompañan en la fórmula revisen nosotros no tenemos cola que nos vayan y piden el expediente personal de mi persona al ministerio de hacienda y hasta el día de hoy por mi trabajo mi labor y la forma en que lo he defendido totalmente limpio entonces con toda apertura pueden hacerlo seguir invitándolos y seguir en este mover nos queda poco menos de un mes pero creemos que vamos a sacar la tarea como les digo ya tenemos más de 200 personas dispuestas a ayudarnos ya tenemos ese ejército levantado para el próximo 2 de febrero así que a seguir trabajando muy duro y así es como nos hemos venido presentando con el mayor respeto que es la ciudadanía que es la ciudadanía y así es como